En este momento, entras a un espacio donde la oscuridad y el miedo te atraparán. Cuentos, leyendas y narraciones como en los tiempos de nuestros ancestros. Esto es Escalofrío. Escalofrío. No temes, no respires, te lo están observando. Escalofrío. ¡Comenzamos! Escalofrío. 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 ¿Qué tal amigos de Escalofrío? Muy buenas noches, como cada martes. Es un placer dar la más cordial bienvenida a usted que nos está recibiendo a través de sus pantallas. ¿Qué tal, Yerven? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Clarita. Muy buenas noches a toda la gente que hace el favor de sintonizarnos. Martes con martes, Clarita. Muy contentos de estar aquí, llevándole a usted las leyendas escalofriantes, ¿verdad? Y bienvenidos a este programa Escalofrío. Así es, esta noche traemos leyendas muy escalofriantes, como a usted le gusta. Traemos la leyenda del militar, que es una leyenda, no hacía nada de amor para este mes de febrero, ¿no? Muy buena leyenda. Igual vamos a tener la leyenda del viajante, así mismo tenemos la del perro negro y por último vamos a tener la historia de duendes. Así es, no se les olvide, perdón, enviarnos sus comentarios, sus saludos al teléfono que va a aparecer en la cabina, igual al correo electrónico Escalofrío, bueno, aquí en la TV Coral. Los invitamos a que nos cuenten también sus leyendas, que lo pasemos aquí en la televisión y sobre todo eso, ¿no? Que nos platiquen un poco cómo les ha ido o si han vivido alguna leyenda en específico. Y bueno, los pasaremos e incluso los podemos invitar al programa. Así es, y bueno, ¿qué tal, Lloris? Y empezamos con nuestra primera leyenda de la noche. Una leyenda que más que escalofriante es escalofrío de amor, digamos así. Imagínate tú que pudiera existir el amor más allá de la muerte. Sí, de hecho es maravilloso, ¿no? Esta leyenda es muy romántica, como tú bien dices, aprovechando este mes del amor y de la amistad que ya se aproxima, este día tan especial. Una historia muy romántica, un poco, como dices, escalofriante porque involucra acontecimientos trágicos que incluso suceden a menudo y bueno, no es la excepción este caso que les vamos a presentar. Así es, y sin más preámbulo, vamos con la leyenda, la leyenda del militar. Adelante, cabina. Hace muchos años, un joven militar y una señorita de buena familia se enamoraron. Ambos ya en edad de casarse, esperaban con ansiedad a que Manuel terminara con sus compromisos militares fuera de Tehuacán para poder contraer nupcias. Todas las tardes, esta pareja de enamorados se veía a las afueras de una iglesia para platicar y estar uno al lado del otro. Así pasaron las tardes, los días, los meses y los años, hasta que en una ocasión Manuel le dijo a su amada que tenía que partir con urgencia para Veracruz, pero que al regresar pediría su mano y se casaría lo más pronto posible. Elena recibía correspondencia de Manuel y era esto lo que mantenía viva la llama de su amor. Él le contaba sobre el lugar en que se encontraba, prometiéndole regresar para llevarla al altar. Después del primer año de espera, Elena pasaba todas las tardes recordando en la fuente de la iglesia el amor que en otros tiempos conoció con Manuel. Una amiga de la familia le aconsejaba que no lo esperara más tiempo y le pusiera una fecha límite para el regreso. Elena dudó, pero las ansias la dominaron y escribió una carta a su amado advirtiéndole que tenía un mes para volver a su lado o de lo contrario terminaría su compromiso. Manuel recibió la carta y respondió los cuestionamientos de su amada, regresando a los pocos días prometiéndole a Elena casarse a la brevedad. Acordaron hablar con sus padres esa misma semana para pedirla en matrimonio. Hecho que aconteció favorablemente, pues los padres de la dama accedieron al ver la seriedad del joven pretendiente. Manuel quien era un joven ocupado tuvo que regresar casi de inmediato a Veracruz, pero no sabía que ese viaje sería para nunca más volver. El militar seguía en Veracruz cuando faltaba una semana para la boda. Un día en la madrugada, Manuel, en la tierra extraña en que se encontraba, enfermó misteriosamente. En cuestión de días, su cuerpo fue cediendo a la enfermedad hasta que una noche fría, a la luz de las velas, Manuel falleció. No sin antes escribirle una carta de respuesta final a Elena, pidiéndole perdón por no casarse con ella, prometiéndole que aunque no regresara vivo, en la eternidad la seguiría esperando. La carta de despedida fue confiada al mejor amigo de Manuel, comprometiéndose a entregarla en tiempo y forma. Desgraciadamente, Manuel Videgaray no era de Tehuacán, sino de un pueblo de Oaxaca, en donde fue sepultado sin que Elena supiera nada de lo acontecido. La carta viajando de mano en mano fue extraviada por el amigo de Manuel, contó en la dirección de la amada del militar. Elena jamás supo que Manuel había fallecido y lo siguió esperando. La mujer no recibía respuesta de su amado y su amor, en vez de morir, se comenzó a volver una obsesión que la llevó también a enfermar. Así pasaron los años y la belleza de Elena fue marchitándose. Su gracia cambió por la amargura de saberse abandonada, recordando las tardes que pasó con el militar en las fuentes que ya no visitaba. Y en su corazón vivió un odio terrible en contra de aquel que la sedujo para nunca más volver. Una tarde, en que Elena se encontraba tejiendo en su lujubre casona, la carta de un emisario misterioso llegó a sus manos. Era la carta de Manuel, escrita hacía ya treinta años, donde le pedía perdón por no haber podido cumplir su compromiso, cerrando la carta con la promesa del amor después de la muerte. Se dice que ese día, Elena murió en vida, pues la esperanza de que aunque fuera tarde algún día llegaría el amante para hacerla feliz, se desvaneció por completo. La mujer salió de su casa con la mirada perdida y llorando desconsolada como una loca. Nunca más alguien la volvió a ver. Por eso se dice que a eso de las tres de la madrugada, en la iglesia catedral, se puede ver a una mujer dentro del edificio, paseando por las fuentes, sin explicar cómo pudo entrar ahí. Penando y buscando el amor después de la muerte que le prometió Manuel. Leyendas de Tehuacán Cuántos aves de los relatos y leyendas de la población, misterios sobre animales, personas y parajes. Cuidado con permitir que se mueran. ¿Qué tal esta leyenda? A mí me encantó. Sobre todo, bueno, que esta leyenda nos demuestra que hay promesas de amor que no se rompen aún después de la muerte. Si es el amor verdadero, ¿no? Que le llaman por allá. Pues de hecho hay historias que me recuerdan, por ejemplo, la de Romeo y Julieta. No sé si la conoces igual, un eterno amor en donde primero fallece, bueno, una confusión que hubo allá. Había pensado primero Romeo que había fallecido a Julieta, luego ella se suicida. Una historia primordialmente de amor que ha sido parte de aguas para muchas historias más adelante. Incluso Popocatépetl, perdón, elista Cigua. Igual son dos personas, cuenta la leyenda, de igual manera que Popocatépetl lo mandaron a la guerra. Y al saber, la mujer, bueno, esta Cigua, que había fallecido, esta persona, era su novio en ese momento, ya no, pensó que había fallecido y ella, le sucedió algo y falleció, parecido a la historia de Romeo y Julieta. Y cuando llegó, en realidad la persona esta que era Popocatépetl, no había fallecido, había fallecido por una mujer dormida, pero ella no había fallecido, él no había fallecido. Entonces, una confusión, igual lo que sucedió con Romeo y Julieta, pero finalmente el medio del asunto es platicarles esta historia, este amor verdadero que dura para siempre e incluso vamos a llegar a muerte. Así es, una muy bonita leyenda. Y bueno, ad hoc, digamos, con el mes que estamos allá, próximos días de celebrar el 14 de febrero. Bueno, aquí tengo un saludito que dice, buenas noches Clarita. Le puedes mandar saludos a Johanna, a Sandra, a David y a América, que ya se duerman, porfa. Gracias y está padre el programa. Suerte. Ay, pues muchas gracias. Sandrita, Johanna, a David y a América, ya hay que irse a dormir, ya mañana ya hay clases, ¿no? Sí, así es. Y bueno, igual pueden ver la repetición el sábado que es a las 8 de la noche. Y bueno, ¿qué tal amigos de Escalofrío? Vamos a una primera pausa comercial y regresamos con más leyendas, no le cambien. Regresamos, no tardamos. Escalofrío, Escalofrío, en un momento regresamos.